Bienvenido, bienvenida a tu canal, Bodhidharma. Se me mostró un pozo profundo, oscuro, y en la parte superior había un cubo atado a una cuerda. Vi cómo el cubo era introducido en el pozo, y al sacarlo de la oscuridad, estaba lleno de rebozar de un agua clara y pura. Oí estas palabras. En lo profundo de cada alma se encuentra la pureza del espíritu. Toma tiempo para buscarla hasta que la encuentres, y a continuación, sácala. Puedes elevarte a grandes alturas con un corazón lleno de alabanza y gratitud, pero al igual que la pequeña alondra, tienes que elevarte desde la tierra. Has de hacer ese esfuerzo especial. No es necesario que eso suponga tensión. Puede ser un esfuerzo ligero, gozoso. ¿Por qué permanecer anclada, cuando la actuación por parte tuya puede hacer que cambie tu vida por completo? Ten miras altas. Cuanto más, mejor. Espera los acontecimientos más maravillosos. No en el futuro, sino ahora mismo. Avanza con paso firme y decidido, sabiendo, con un profundo conocimiento interno, que alcanzarás las metas que te propones. ¿Por qué no emprendes una acción positiva hoy? ¿Por qué no pones las ruedas en marcha? Una vez hayas cumplido tu parte, recibirás toda una ayuda que requieras, pero no antes. Ten confianza en tu habilidad para hacer todas las cosas porque estás obteniendo tu sustancia de mí. Puedes hacer todas las cosas cuando tu fe y tu confianza están depositadas en mí, en el poder yo soy. Del libro La voz interior de Aileen Cady. Y ahora una afirmación para el mes de septiembre. Despierto a nuevas energías. Las vacaciones se acaban. Se inician las clases. El comercio y la industria bullen de vida. Es una época de gran prosperidad. Tiempo de cosecha. Recogemos los frutos de lo sembrado en primavera. Me siento en armonía con las estaciones. Creo paz en mi mente. Y confío en mi sabiduría interior. Mi trabajo es estimulante, divertido y muy satisfactorio. En él utilizo mis talentos y capacidades. Mi creatividad. Trabajo con y para personas a quienes amo y me aman. Esta es una afirmación de Luis K. Entonces es el inicio de un nuevo ciclo. Estamos iniciando una nueva etapa. Y para eso necesitamos de soltar todo y iniciar y tomar decisiones importantes. Así que os dejo. Si os ha gustado este mensaje, compártelo. Suscríbete al canal si todavía no lo estás. Y dale un like para que podamos seguir progresando. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.